Feliz y bendecido día a todos, espero estén muy muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la nutrición intuitiva y te voy a decir cómo aplicarla de forma efectiva para que tengas éxito comiendo sin contar calorías. Y PAUA Bueno, como tal, la nutrición intuitiva no es una estrategia nutricional, no es una dieta, y la razón por la que me apasiona tanto es porque la nutrición intuitiva es un estilo de vida. No es como las dietas o los protocolos con ciertas estrategias nutricionales que persiguen un objetivo a corto plazo. La nutrición intuitiva tú la puedes sostener por mucho tiempo. Básicamente lo que propone la nutrición intuitiva es que te conectes con las señales que te da tu cuerpo de hambre y saciedad. Él te va a indicar cuándo y cuánto comer. Sin embargo, les tengo que confesar que yo tengo cierto conflicto con algunos principios de la nutrición intuitiva. La razón es que la nutrición intuitiva se basa en darle a tu cuerpo lo que te pida, sin tener en cuenta calorías ni nutrientes. Y las personas que me siguen desde hace mucho tiempo saben que yo no cuento calorías, realmente me parecen que no son tan relevantes, pero los nutrientes sí son muy relevantes. ¿Qué sucede? Que la nutrición intuitiva tiene sus bases fundamentadas en la evolución del ser humano. Estamos hablando de nuestros ancestros. Claramente, millones y millones de años atrás, pues no teníamos ni APPs para contar calorías, ni grameras para pesar. Sencillamente nuestros ancestros comían cuando tenían la oportunidad de comer y lo hacían hasta quedar completamente satisfechos. Y aunque hoy, en el 2021, nuestros genes todavía siguen siendo muy similares a los de nuestros ancestros, nuestro entorno sí ha cambiado, especialmente el sabor. Hoy día tenemos dos problemas especialmente. Uno, que la comida más alta en nutrientes ha perdido sabor. Y dos, que la comida más pobre en nutrientes ha ganado sabor. Y el sabor, antes, en nuestra naturaleza, era indicativo de poder nutricional. Una de las estrategias que usaba la naturaleza para mantenernos con vida era come lo que más te gusta. Pero hoy día no nos podemos dar ese lujo porque la comida más pobre en nutrientes es la que mejor sabor tiene y la comida más rica en nutrientes es la que menos sabor tiene. Entonces, al enfrentarnos con este desequilibrio del sabor, nos hemos desajustado un poco con la relación que deberíamos de tener con los alimentos más ricos en nutrientes. El deterioro del sabor en las comidas más ricas en nutrientes es lo que me hace pensar que la nutrición intuitiva debería modificar la base de come lo que tu cuerpo te pida. Y yo le hice un pequeño ajuste y la cambié por come hasta quedar satisfecho con comida rica en nutrientes. Es más larga, pero vibra más con lo que yo creo de la nutrición intuitiva. Voy a poner un ejemplo claro de dos polos opuestos en alimentación. Aquí tenemos una comida rica en nutrientes y aquí tenemos una comida pobre en nutrientes. Y de una hago un paréntesis. Esto tiene más calorías que esto. Dos paqueticos de doritos de este tamaño aportan 1,800 calorías. Solamente estos dos paquetes. Y esto, no sé, esto vamos a ver cuántas calorías aporta. Esta aporta 160. O sea que aquí ya habría más de 2,000 calorías en estos tres paqueticos. Aquí, si hacemos un análisis, van a haber por ahí unas 600 calorías y mucho, pues. Y eso que porque el corte tiene un poquito de grasa. Pero, ¿cuál de los dos va a generar mayor poder saciante? Y aquí entramos a la importancia que tiene la densidad nutricional de los alimentos más que las calorías. ¿Qué pasaría si tú intuitivamente le das a tu cuerpo lo que te pida y en ese momento viste, no sé, unas crispetitas con dulce o unos doritos? En el momento que tú te metas el primer dorito a la boca, antes de meterlo a la boca, tu cerebro ha liberado muchísima dopamina. Y esa dopamina es lo que va a hacer que tú te comas ese dorito. ¿Listo? Ese dorito va a generar mucho placer. Y va a generar mucho placer, mucho placer. Y vas a comer el siguiente dorito, el siguiente dorito, el siguiente dorito. Y lo más probable es que en menos de 5 minutos ya te hayas terminado todo este paquete. Ahí ya incluiste 900 calorías a través de doritos. ¿Listo? Pero, ¿qué sucede? Que este paquete no te va a dar saciedad. Por el contrario, te va a dejar con ese saborcito de quesito, ese saborcito de nacho que regularmente tienen los doritos. De hecho, el ejemplo lo puse con doritos porque realmente me gustan mucho. Y vas a destapar el siguiente paquetico nuevamente comiéndolo de forma progresiva. Y si estás viendo alguna serie de televisión, algún programa en YouTube, no sé, lo que sea. Lo vas a comer sin darte cuenta y te vas a comer estos dos paquetes. Al final vas a incluir 1800 calorías o dos paquetes de doritos sin darte cuenta y el poder saciante en cero. No vas a quedar lleno o llena consumiendo esto, por lo que entonces te puedes comer esto y te puedes comer esto. Esto tiene 14 gamos de azúcar, imagínate. Te comes esto y ya no te lo terminas y sencillamente lo único que te va a quedar es la culpa. Pero no vas a quedar satisfecho o satisfecho. Por el contrario, si nos vamos con la nutrición intuitiva, pero con la frase mía de come hasta quedar satisfecho, con comida alta en nutrientes va a ser completamente diferente. En el momento que tú empieces a comer y a masticar la carne, la masticación también genera señales de saciedad. Tú empiezas a comer y a masticar y conforme vas avanzando en el consumo de fetales, consumo de carbohidratos, te vas dando cuenta que antesito de que se termine toda la comida, vas a quedar satisfecho o satisfecha. Vas a quedar saciado con menos calorías. Por eso es muy importante quedar satisfecho o satisfecha con alimentos con una alta densidad nutricional. Adicionalmente, cuando funcionamos con alimentos ricos en nutrientes, tenemos el control de las dos hormonas que controlan nuestro peso, especialmente. Estamos hablando de la insulina y de la leptina. La función de la leptina es la que nos indica en qué momento debemos de dejar de comer. Cuando nos alimentamos con este tipo de alimentos que son muy ricos en sabor, pero pobres en nutrientes, estas señas de la leptina no funcionan correctamente. Lo mismo sucede con la insulina, que es la encargada de abrir la célula para que pueda ingresar glucosa y posteriormente se pueda transformar en energía y también es la que transporta la glucosa en el hígado, la glucosa en los músculos y al final, ya cuando el hígado y los músculos están llenos de glucógeno, posteriormente empieza la insulina a transportarla hacia el adipocito ya en forma de grasa. Esto lo hace la insulina. Cuando comemos este tipo de alimentos y basamos nuestra nutrición con estos alimentos, esa señal de la insulina empieza a deteriorarse y genera resistencia a la insulina y eso es lo que hace que posteriormente engordemos, hasta se generen problemas en el hígado, el deterioro del perfil híptico, etc. ¿Qué pasa? Omitamos estos alimentos pero quedémonos con los alimentos ricos en nutrientes. No estamos contando calorías, solamente nos estamos fijando en nutrientes. Si haces una nutrición intuitiva con estos alimentos, tu salud se va a potencializar. Vas a ganar músculo y vas a perder grasa sin necesidad de contar calorías. Hay un estudio muy interesante, más bien viejito, de 1939, que se hizo en niños que acababan de dejar ya de amamantar y ya estaban comiendo alimentos sólidos. Esos niños, primero, nunca se les expuso a comida industrializada y se les dio una lista de estos 34 alimentos que ellos podían comer libremente. Es un estudio que demostró sobre el poder que tiene la nutrición intuitiva. Uno, que ningún niño elegía dulces. Todos elegían buena cantidad de alimentos ricos en proteína y consumían más carbohidratos de forma intuitiva los días que hacían mayor actividad física. Dos, aunque la leche y los cereales estaban dentro de la lista que podían incluir, ningún niño, ningún día, desayunó leches con cereal. Paradójicamente, hacían menús muy creativos. Hígados con naranjas, huevos con plátano y queso. Bueno, hacían combinaciones raras, pero ninguno eligió leche con cereal. Tres, usaban su alimento como su medicina. Habían niños que empezaron a tener cierta deficiencia en vitamina D y de forma intuitiva empezaron a elegir aceite de hígado de bacalao. Ya cuando sus niveles de vitamina D se habían restablecido, estaba en rangos óptimos, dejaron de consumirlo también de forma intuitiva. ¿Qué fue el hallazgo más interesante? Que cuando terminó el estudio, a los 6 años, todos los niños tenían una excelente salud y no había ni un solo caso de sobrepeso, ni uno. Los médicos de esa época llamaron a esos niños como especímenes prodigios de niños de esa edad. Claramente es un estudio bastante viejo, es de 1939, pero explica muy bien lo que quiero dar a entender con la nutrición intuitiva basada en comida rica en nutrientes. En estos momentos te voy a dar 8 tips para que puedas aplicar la nutrición intuitiva en tu vida de forma exitosa. El tip número 1 es que elijas la mayor parte del tiempo alimentos ricos en nutrientes. Quiero que vayas al supermercado y hagas una lista similar a la que nosotros hacemos aquí en casa. Que tenga, por ejemplo, estas puentes de proteína. Lo importante es que también te conectes con el sabor, o sea, que estos alimentos que tú compres tengan un rico sabor. Y en los cortes grasosos a veces puedes encontrar ese sabor tan rico que te puede dar en las comidas. Entonces, esta puede ser un listado de proteínas. En cuanto a los vegetales, nosotros en casa somos muy minimalistas y compramos estos más o menos. Esta puede ser un listado de mercado en cuanto a los vegetales que puedes consumir. Estos son algunos de los carbohidratos que nosotros compramos en casa. Y aquí te quiero dejar algo claro. Los vegetales también hacen parte de los carbohidratos, solamente que son carbohidratos fibrosos. Estos que ves aquí son carbohidratos almidonados, que en cierta medida también al final se convierten en azúcar, pero no es igual a la azúcar refinada que encontramos en los carbohidratos simples. Entonces, este tipo de carbohidratos como la papa, el arroz, el plátano, la avena, son carbohidratos que se van a convertir de forma más lenta en glucosa. Por eso no van a tener un pico tan drástico de insulina. Las grasas puedes comprar estas. Nosotros usamos aceite de oliva, aguacate, y en cuanto a cremitas, usamos las cremas de nosan cream, que ahí hay cremita de maní, crema de almendras, crema de marañón, que son muy, muy ricas y nos pueden dar ese aporte de grasa. En cuanto a las grasas, sí te aconsejo que tengas cierto control en su consumo, especialmente si vas a consumir aguacate o vas a preparar guacamole, trata de no consumir una cantidad tan exagerada, porque estos alimentos son más calóricos que los mismos carbohidratos. Nos estamos enfrentando a un macronutriente que tiene más del doble de calorías que los carbohidratos y las proteínas. Entonces, usa el aceite para aderezar de pronto la ensalada, usa cierta porción de aguacate, pero trata de no excederte. A veces alimentos que son saludables, como el aguacate, pueden convertirse en insaludables si los consumimos de una forma exagerada. En el tip número 2, y dependiendo del objetivo, haz reducciones de carbohidratos o aumenta los carbohidratos. Me hago entender, si quieres disminuir tus porcentajes de grasa, lo que deberías de hacer es priorizar tu alimentación en el consumo de proteína y vegetales. Si me preguntas por un orden en el cual deberías de comer, puedes empezar con la proteína, posteriormente con los vegetales, y si no estás satisfecho, sigue con los carbohidratos y así vas a hacer una reducción de carbohidratos casi sin darte cuenta. Ahora bien, también puedes subir de peso de forma intuitiva. Sin embargo, mi consejo es que te ayudes con algún batido de proteína o calorías líquidas para que puedas llegar fácilmente a ese cometido de nutrientes que necesitas para subir de peso. Imagínate que cuando las personas quieren subir de peso y lo hacen contando calorías, en el momento que se enfrentan a su plan nutricional de volumen, se dan cuenta que es muy difícil llegar a las calorías que requieren. Esto es contando calorías. Ahora imagina haciéndolo de forma intuitiva. En ambos casos, todos se tienen que ayudar con un batido de proteína que le dé calorías vacías. Por ejemplo, incluir un batido de Smart Gainer puede ser bastante interesante porque te va a aportar más o menos 168 gramos de carbohidrato y 44 gramos de proteína, pero son calorías líquidas que el cuerpo va a ingerir, pero no van a tener un alto poder saciante. Si quieres perder grasa, baja de forma intuitiva el consumo de carbohidratos, prioriza en proteínas y vegetales. Y si quieres subir de peso con nutrición intuitiva, come los suficientes carbohidratos, pero durante el día, ayúdate con un batido de proteína que te aporte calorías líquidas. En el tip número 3, me voy a contradecir un poco, y es que te permitas cierta flexibilidad. En el video hemos hablado sobre que el concepto de nutrición intuitiva, de darle a tu cuerpo lo que te pida, debería ser cambiado por come hasta quedar satisfecho con alimentos ricos en nutrientes. Sin embargo, está demostrado que permitir cierta flexibilidad a cualquier estrategia nutricional va a garantizar adherencia y sostenibilidad en el tiempo. Por eso la idea es no eliminar ningún alimento de tu plan nutricional, y eso es lo bonito de la nutrición intuitiva. Lo ideal es que la mayor parte del tiempo elijas alimentos densos en nutrientes, pero de vez en cuando permite cierto grado de flexibilidad que te permita adherir y sostener ese plan nutricional que estás haciendo. Igual la nutrición intuitiva que yo te propongo, es muy bonita porque empiezas a ganar esa señal de hambre y saciedad, y eso también funciona para regular la ingesta de alimentos que son pobres en nutrientes. En el momento que tú incorporas este tipo de alimentos a tu plan nutricional, cuando has comido saludable por mucho, mucho tiempo, la sensibilidad tanto de la leptina como de la insulina, te va a decir cuándo es momento de dejar de comer, y aunque estos alimentos sean ricos en sabor, también van a regular su consumo. Es decir, que a la final también vas a consumir menos de estos productos. Cuando tu nutrición intuitiva la basas en comida rica en nutrientes. Cuarto tip, reduce los snacks. A salvo que tu objetivo sea subir de peso, tu snack puede ser el batido de proteína, ya sea de la media mañana o de media tarde. Pero si tu objetivo es perder grasa, lo mejor que puedes hacer es comer la cantidad de veces mínimo, con lo que te sientas satisfecho o satisfecha. El quinto tip es que te atrevas a cocinar tus alimentos. Hay recetas que puedes encontrar en internet o hay cosas muy fáciles que tú puedes preparar. Y cuando salgas por fuera, trata de elegir lo más saludable del menú. Por ejemplo, proteína con vegetales. Hoy día todos los restaurantes se están adaptando a esta ola del fitness. Hoy día es muy normal encontrar en un restaurante de comida rápida su menú de asados y vegetales. Entonces, si estás comprometido con tu progreso, lo que debes hacer es elegir lo más saludable del menú. Pero en lo posible trata de cocinar y de preparar tus alimentos. Hay una estrategia nutricional japonesa que se llama Hara Hachi Bu, que dice básicamente que tú deberías de comer hasta quedar a un 80%. ¿Listo? Y es una muy buena forma de saber cuánto comer. Nuestro cuerpo va indicando a través de regulación hormonal y a través de neurotransmisores la cantidad de alimento que nosotros podemos consumir. Entonces, trata de comer siempre hasta quedar satisfecho, pero no comas hasta reventar. Practica el Hara Hachi Bu. Come hasta quedar satisfecho a un 80%. El séptimo tip es come con calma. Mastica bien. La masticación también envía señales que posteriormente se convierten en señales de saciedad. En lo posible no comas frente a un televisor, viendo noticias o viendo series, o tampoco comas viendo tu celular. Tu comportamiento en el momento de comer también tiene influencia sobre la regulación de la cantidad de alimento que tú ingeres. En ocasiones nos distraemos viendo televisión y no nos damos cuenta cuándo hemos terminado de comer. Entonces, come con calma y mastica bien. Y el octavo tip. Tienes que hacer ejercicio, especialmente entrenamiento de fuerza. Todo lo que tú hagas con tu alimentación se va a haber potencializado por el ejercicio. Y aunque es cierto que solamente mejorando nuestra parte nutricional vamos a mejorar nuestra calidad de vida, el ejercicio va a potencializar todo. De hecho, hay mucha relación con hacer ejercicio y cuidar nuestra alimentación. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, y me pasó ahorita en pandemia. Cuando cerraron los gimnasios, yo dejé de entrenar y así mismo afectó mi nutrición. Dejé de comer bien, empecé a comer más dulces, etc. Es como que uno está relacionado con lo otro. Cuando entrenas, inmediatamente también vas ganando conciencia sobre mejorar tu alimentación. Entonces, incluye entrenamiento de fuerza, incluye entrenamiento cardiovascular, que eso también va a potencializar los efectos que tú hagas con tu nutrición. Y bueno, mundo feed, espero que en este video haya quedado claro lo que para mí es la nutrición intuitiva actualmente con esos cambios que yo le he hecho a mi nutrición en cuanto a basarme en comida rica en nutrientes. ¿Listo? Espero que esos tips también te ayuden a aplicarlo. En caso tal de que quieras practicar la nutrición intuitiva, y te empieces a despegar un poco de app para contar calorías, y que no estés registrando cada gramo. Yo creo que nuestra vida ya está muy ajetreada como para adicionarle que tengo que pesar cada alimento y tengo que contarle y meterle el papel. Eso se vuelve muy tedioso. Y yo siento que la nutrición intuitiva es como el resultado final de todo lo que uno hace anteriormente. Yo conté en su momento calorías, en su momento pesé, y en un momento de otro día dije, esto no es lo mío. Necesito algo que vaya a fin conmigo. Y encontré la nutrición intuitiva. Y en este video te pongo todas las bases para que tú también puedas aplicarlo. No siendo más, me despido. Mi nombre es César Augusto Echeverry, mejor conocido como César The Fit. Y yo soy puro fitness. ¡Y PAUA! ¡Ey, ey, se me olvidaba! No olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Vayan y visiten todos los videos que hay información muy útil para ustedes. También me encantaría que te unieras a mi comunidad en Telegram, donde frecuentemente estoy posteando muchísima información de valor. Es una comunidad privada, pero tú puedes hacer parte de forma gratuita. Lo único que tienes que hacer es ir al link directo que está en mi biografía. Ahorita sí, no siento más, me despido. Mi nombre es César Augusto Echeverry, mejor conocido como César The Fit. Y nos vemos en otra ocasión.